Y a quien nuevamente le gritaron corrupta y la corrieron además de Veracruz fue a Rocío Nale. Qué mal está yendo, ¿no? Es que la exsecretaria de Energía sigue sin tener adeptos en el Estado que desea gobernar. Qué triste. A pesar del excesivo cinturón de seguridad que trae la candidata de la coalición, sigamos haciendo historia en Veracruz, Norma Rocío Nale García no evitó que los habitantes de Lerdo de Tejada le gritaran corrupta. Durante una gira de trabajo por este municipio, familiares y amigos de Brandon Arellano, quien fue asesinado por policías municipales el pasado 19 de enero, la confrontaron y la corrieron de la zona. Por eso no vamos a votar por usted. Por eso. No es la primera vez que los veracruzanos han corrido a la exsecretaria de Energía, quien hasta el día de hoy no ha aclarado de dónde surgieron los más de 60 millones de pesos para la compra de sus propiedades en menos de tres años en Veracruz y Tabasco. Tampoco habla de la triangulación de más de 6 mil millones de pesos en contratos de la refinería Olmeca Dos Bocas. Para evadir su responsabilidad por el delito de enriquecimiento inexplicable, convocó a las 10 de la mañana de este martes a una marcha por supuesta violencia política de género. Para Imagen con información de Raúl Flores. Y mire, hay que hacer alguna acotación aquí en el final de esta nota informativa, porque tras todo este zafarrancho, el colectivo feminista Brujas del Mar dijo a mí no me metan, no soy parte de la marcha en favor de Rocío Nale, porque se hizo una el día de hoy, para protestar contra la violencia política de género. La organización civil exigió a la candidata de Morena que no las utilice para fines partidistas, porque llegaron con playera y todo del movimiento, hasta hombres incluidos. Y ya el grupo Brujas del Mar dijo, nosotros ni siquiera tenemos hombres en nuestro grupo.